Muy buenas a todos mis amigos, yo me sé cómo va el chico, nos encontramos de regreso al canal, estamos jugando nada más y nada menos que un poquitito más de nuestra miniserie de Kena el puente de los espíritus, estamos en el segundo capítulo, en el primer capítulo liberamos la aldea y llegamos hasta esta zona, fue todo lo que hicimos, no hicimos absolutamente más nada Mira, mira, había uno aquí escondido, échate para acá, uno más y así llegamos a nueve, poco a poco vamos desbloqueando más y más y si venimos a la tienda esta, podemos comprar uno de estos Y cada uno tiene un sombrerito, bien, perfecto, a mí podríamos comprar más pero Ok, para acá no podemos pasar porque esta zona es muy Bueno y me había fijado que cuando haces la cosa esta como que marcas a gente o algo así, muy bonito, como que no marca a la gente, digo como que algunas flores aparecen con cosas así, muy bonito ¿Qué más hay para acá? Esto parece como el... Hostia, a ver, ¿dónde estamos? Es muy bonito el juego, esto debe ser como un altar, un tipo de lugar para rezar o algo así Es muy bonito ¿Y ese señor? Y ese señor Y ese señor Es usualmente timido Ha, 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 ha ¿Qué te dice de mí que no te viste a nuestro bosque buscando a criaturas de bosque? Hola, Sire Veo pasión a la hermana de la hermana de la hermana Exacto Exacto Pero ese poder se desplazó mucho tiempo Así que tendremos que rezar Tal vez los espíritus se desplazan aquí Están desplazados en las tragedias de nuestra tierra No podremos pasar hasta que... Tendremos que liberar todos los espíritus, asumo, antes de poder llegar allá Están dos hijos Ellos me preguntaron a ayudar a un niño llamado Taro Exacto No estoy sorprendido que Benny y Zaya fueron a ti Ellos son niños inteligentes Y no podrían hacer nada para su hermano Vamos a buscar a su hermano Siempre hemos fabricado mascaras de bosque Para honrar a los que han fallecido Mira aquí, las mascaras lentamente se volvieron a lluvia Para ayudar a la viaje del espíritu a la próxima vida Mi padre era un guiado de espíritu Nuestras tradiciones son diferentes Pero... Él ha ayudado a muchos espíritus a pasar de esta vida a la próxima Así que sabes lo que sucede a los espíritus que no pueden avanzar Toma la masca de Taro Está conectada a su espíritu Y te ayudará a cumplir tu promesa a los niños Mirá a Benny y Zaya Los sueños de su hermano serán difíciles para ellos entenderlo Nos las ponemos y vemos todo diferente Osea Me gusta mucho No sé quién Osea Sé quién es el desarrollador del juego Pero Me gusta mucho lo que han hecho con el juego Esta es la barrera Hey! Esa es la maquina de Taro Quizás puedes usarla para abrir esta barrera Para eso la tenemos Nos ponemos en la barrera Y como... Ah! Tenia que estar mas cerca Tu imbécil ¿Qué es eso? Seguidlo Quizás nos ayudará a Taro Eh... Bueno, podemos intentarlo Pero no prometo nada tampoco Tenemos que también desviarnos Y explorar un poco la zona por esto mismo Porque puede que encontremos cositas Cositas escondidas Que nos den puntos Y nos den Cosas que vamos a necesitar más adelante Así que Hay que explorar un poco todo Porque uno nunca sabe Por aquí no podemos pasar Tenemos todavía... Bueno, podemos intentar con la máscara esta Pero... Si no tiene el... 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 El lobo ese no... No tal Hay unos puntitos Podríamos dar la vuelta de alguna manera Y pedirle a esta gente que nos ayude Tenemos que mover esa pieza Pero yo creo que tengo que estar por dentro Para poder hacerlo Oh no Ya se como Lo vamos a mover Lo vamos a mover Y lo vamos a poner Aquí Aquí tenemos más cositas Es un río ahí muy... Muy dañado Muy corrupto Así que... Suelten el objeto chicos No quiero pararme encima de ustedes así Y aplasturrarlos Entonces... Me mueven eso del medio por favor ¿Y tú qué eres? ¿Has encontrado algo que aparentecía a un anciano? De volverlo a su casa de la aldea Encontré algo de un espíritu Podemos volver Estamos aquí al ladito No hay salido mucho Uh... ¿Puede ser esto? Puede ser que esto es lo que nos hace que podamos abrir zonas o algo así Tiene toda la pinta Derrotamos un par de espíritus Acá atrás Y... Vamos a la pelea, ¿no? Sin darle mucho descanso a estos menes Venga, 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 que te tengo Mira, mira que bien, mira que bien Ese debe ser el anciano, por cierto Estoy casi seguro que ese es el anciano Y liberamos la casa Muy bien Y ahí tenemos un espíritu más Mira que bien Ya lo hicimos Lo más triste es que todos están muertos O sea... Son todos espíritus Están muertos Lo liberamos O sea, lo enviamos a su casa Liberamos su casa Y... La persona ahora puede descansar y todo Pero... Ahora está muerto Sigue estando muerto Lo cual es un juego un poco triste Y un poco... Un poco más hardcore de lo que estaba pensando que iba a ser Pero bueno, no pasa nada Le hacemos otro main de esto Mira que bien Hay uno más aquí Poco a poco vamos desbloqueando cositas de la aldea Tenemos 10 ahora Creo que llegamos a 100 Así que creo que voy a ver si puedo conseguir El martillo Mantén pulsado R2 Y pulsa cuadrado para crear un martillo que puede golpear desde la distancia Vamos que si voy a desbloquear esto Vamos a ver... Madre... Eso... Está muy bien Trofeo con... Otro casco, parece Bien Un champiñón de esos de casco Me gusta mucho ponerle casquito a los... A ver... A ver... Abrimos mapita y vamos a ver para donde vamos Cercamos... Tenemos que continuar en esta dirección hacia arriba para desbloquear eso Esto parece otra zona de la aldea Vamos a explorar un poco para acá Que uno nunca sabe... Esta es otra casa que tenemos que liberar para otro aldeano Si que por el momento... Nada que hacer aquí No podemos cruzar por esa zona Y de aquí venimos De esa casa Esa fue la casa que movimos las cosas, ¿no? O eso parece... Si, si, si que si A ver chiquillos, ¿qué pasa? No podemos pasar Hay más de ese maldito cifo en el palo Hay más cosas de esto aquí Hay una pelea aquí Y... Pinkachihuachi Por lo que veo ¿Qué es eso? Pueden purificar fraude especiales para restablecer la salud Ok, perfecto Ok, perfecto Perfecto Podemos romper el escudo Con un ataque fuerte Rompemos el escudo Coño ¿Dónde está el otro men? Ok Convertimos a este Bueno, era el del frente pero no pasa nada A ver... No vienes para acá Lo primero que te voy a decir Es que no vienes para acá Venga Bien, bien, bien Esa la hicimos muy bien El combo, el combo, el combo Le hicimos el combo a los compañeros Y liberamos la zona, ¡sí señor! ¡Cámonos! ¡Sí, Kena! ¡Sí! ¡Sí que es lo que es! ¡Es una lópeza! ¡Muchas gracias! ¡Sí, Kena! ¡Sí, Kena! ¡Sí, Kena! ¿Quién puede ir? ¿Sabe de algún truco, Kana? Que va a ser aquí un desastre, pero bueno. Apuesto lo que sea que esto puede romper esto aquí. A ver. Es que lo sabía. Entonces, lo que sí es que... Es un poquito... Destruye la zona, pero muere. Pero muere como la cosa esa. Ok. Entonces, aquí lo vamos a necesitar otra vez, ¿no? Aquí, Kana. Hay algo en la tierra. Yo creo que una fuerza puede crecer aquí. Perfecto, o sea. Tenemos la pieza de eso y la llevamos hasta acá. La traemos aquí. Y asumo que esto es lo que hace que crezca la lágrima esta. Exactamente. Hacemos la lágrima. Y la muevemos. Muy bonita la lágrima esta. O sea, no es tan bonita así como... R2. Golpeamos. Que vaya destruyendo todo esto, porque... Y esperamos para atrás, que venga por aquí. Recarga tu energía. Es un poco complicado de controlar. No te miento. O sea, es un poquito como... ¿Y esto qué es? Un tipo de altar. Un purificador o algo. Madre mía, 500 y pico de puntos. Pero está muy bien. Me gusta que sigan añadiendo como... Que le sigas añadiendo prácticamente como... Más niveles al poder este. Me gustaría... Vamos a regresar un poco hasta acá. Es como mucho más fácil mover la pieza esta sin... Ahí está. Perfecto. Eso era lo que quería hacer. Podemos soltar la lágrima. Vamos a explorar por acá primero. Porque luego los niños están por allá. Entonces. Me gustaría ver primero qué hay para acá. A ver. No sé qué es esto. Ah... Otra manera de subir por aquí asumo. Qué es esto. No hay nada más, así que... Por aquí sí parece haber algo. ¿Y para el otro lado? No, para el otro lado no hay nada. Ok, perfecto. Continuamos explorando por acá. Suéltate. Y brincamos. Esto es parte de una aldea o algo así, ¿no? Es una distorsión. Aquí asumo que grabamos... Podremos... Distorsión. El... El TP. Para hacernos... Teletransportarnos de diferentes zonas. Lo que me hace creer que el mapa es bastante grande, así que... Los niños están asustados otra vez. Así. Hay más poesía en la cabeza. Solo esperaremos. Está bien, no hay problema. Esperen aquí. Vamos a la pelea entonces. Perfecto. Oh, todavía no tenemos esto. Perfecto. Bien, no queremos... No queremos que nadie... Me quede callado ahí porque me estaba tratando de concentrar. Es que así... Así me quiero concentrar y todo. Fíjate lo que te digo. Quiero asegurarme de que lo hacemos muy bien. Tengo el martillo. El poder del martillo este es como... Madre mía. Ah, pero perdemos el... Perdemos el... La cosa esa, por lo que veo. Esto no parece que termina, así que... A lo mejor necesitamos algo que hacer con... La cosa esta. Oño. ¿De dónde sales tú? Uh. Oh. Que me tengo que mover de ahí, por lo que veo. Venga, venga, venga. Coño. Me están dando una paliza aquí. No sé qué está pasando. Pero no me dejes usar el... No me dejes usar el ataque. Para purificar eso. No. Y eso no me gusta. Coño. Me voy a morir. Me mató. Es que no puedo... WTF. Creo que es un bug, porque... Había algo en el piso ahí. Y... No podía hacer nada. Usamos la red. Bien, 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 bien. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Bien. Ahí estamos. Y le damos a todo el mundo. Así que fue como un... Un bug, supongo. Un bug extraño, algo así que se yo. Tenemos que convertirnos en la cosa esa y... Y no se pudo. Así que se buggeó todo. Ahí tenemos la otra cosa otra vez. Bien. Quieto. Te vas a morir, coño. Coño, coño, coño. Coño, coño, coño. Brinca. Me cago, coño. Es que se complica la cosa. ¿Dónde está la curación aquí? Coño. Que se complica la cosa. Lo que están asustados. Lo que están asustados. Y lo hice para otro lado. Yo soy imbécil. Así que los men están asustados todavía. No salen por eso. Bien. Coño, y me mata otra vez. Me cago en. Y tengo que empezarlo de nuevo. Me cago en. Vamos a arrochar esto entonces. Vamos, que si lo vamos a arrochar. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Ataca, 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 ataca. Vamos, que si vamos a arrochar esto. Que si lo vamos a arrochar. Nos dejamos de la zona esta. Vamos, que si nos vamos a alejar. Venga, coño. Muérete ya. Ahora va a salir otro más por acá. Bien. Limpiamos la zona. Purificamos. Cuño. Y me lo quitó. Es lo que digo. O sea, me lo quitó. No sé cómo. Asumo que ahora tengo que matarlo. Para que me lo devuelva o algo así. Venga, venga. Hostia. Es que da unos puños este. Me mata. Mira, mira, mira. Me mata. Me mata. Me mata. No me puedo curar aquí. Coño. Es que es falso, loco. Wtf. El yomo aquí se la buscó con la pelea esta del boss. No puedo. No sé qué pasa. Me puedo arrochar esto. Y simplemente coger esto. Usarlo rápidamente. Movernos con él. Venga, venga. Vente, 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 vente. Para acá, para acá. Muévete, coño. Muévete. Allá nos quedamos, allá nos quedamos. Vamos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y aquí. Usamos el triángulo. Eso quita el control ese completo. Ahí estamos. Y repartimos aquí a todo el mundo su parte. Los tipos no le tienen miedo a este. Así que lo atacan bastante rápido. Y es bastante fácil de matar. El problema es que atacan al otro. Tengo que dejar de aquí. Porque con esto sí que limpiamos la zona. Pero entonces aparece el bruto este. Venga, venga. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y ataca. Ataca. Coño, que eso no es. O sea, no es eso lo que tenemos que atacar. No es esto entonces. Ah, que lo estamos usando ya al matar. Tenemos que matar a este tipo entonces. Muerto. Vamos a dar la vuelta entonces. Para. Matar a esta gente. Que nos den los puntitos. Brinca, corre. Corre, corre, corre. Corremos los puntitos. Los mandamos para allá. Que le den una paliza al men este. Un palizón. Vamos, vamos. Ok, ok, ok. Ojito, cuidado. Ojito que se nos lía. Oh, mira que el men hace daño a sus enemigos también. Ven, coño, por fin. Por fin. Coño. Por fin, ven. Y ahí estamos, ¿no? Oh, hostia. Por fin, la madre. Lo estaba haciendo mal. No sé cómo. Pero lo estaba haciendo mal. Y ya liberamos el bosque. Y ya liberamos el bosque. O este cantito del bosque. Madre mía. Entonces. Ahora es lo mismo. No te bugues, compañero. Es un poco complicado de moverlo. No sé por qué. Asumo que la idea es que te quedes quieto en una zona y luego lo muevas. Es que lo hace muy complicado. Ahí. Ahí está. Rompermos el camino. ¿Uno más? Síiii. Bien, bien, bien. Hola chiquitsruquis. Hay 11. Necesitamos 15 para superar la zona de esta. El chiquitruji e están aquí y no fósforo para que hé. Te muero che cosa hizo a ese monstruo. He dije que nos podía ayudar. genial, China. Continuamos, estás zw Hebrews. Nos estamos acercando. Bueno, ya veremos que le pasó al... Ya veremos que esté muerto y tengamos que pelear contra él. Y los niños llorando y es una tragedia de unos ojos. No creo que sea tan trágico, pero algo así será. Ya veremos. A ver... Ojito, cuidado que nos vamos a la oscuridad y... ¡No! ¡Meni! ¡Zaya! El hombre está perdido por el bosque, ¿vamos a seguirlo? ¡Madre mía, la tormenta! ¿Qué está pasando aquí? Ponemos la máscara, podemos ver, pero no la necesitamos por el momento. ¡Oh, ahí va! Esto parece típica zona de voz. ¿Qué quieres que le diga? Esto es zona de voz, pero vamos. Damos la máscara a él. La máscara del lobo. ¡Madre mía, zona de voz! Peleamos con el hermano, por lo que veo. ¡No! El olor ahí, ¿dónde está? Se perdió en el bosque y se murió, probablemente. ¡No! ¡Madre mía, todo lo que ha visto el nene este! La segunda. Está por todas partes entonces, ¿no? Algo así. Es lo que entiendo yo, más o menos. ¡Taro! Está por todas partes el espíritu del nene, ¿no? Tenemos que encontrarlo, reunir las partes, algo así. Entiendo que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué viste cuando... Taro está aquí, pero se ha olvidado quién es. Tenemos que encontrar tres reliques para ayudarlo. El bosque es enorme. ¡Oh, el bosque es enorme! Quizás el Sr. Russo nos puede ayudar. Su casa está en esa parte. Y de hecho hay un montón de... Hay santuarios, hay sombreros, hay lugares de meditación. Hay un montón de cosas aquí. Está para allá. Entonces, esta zona aquí está un poquito feita. Vamos a verlo tal que así. Está un poco fea la zona. Para acá... No es para dónde tenemos que ir. Aparentemente está cerrado. Veremos dónde. Tiene pinta de que para allá no podemos pasar. Así que vamos a regresar y vamos a ir para la casa de la montaña esa. Pero bueno, vamos a ver cuánto llevamos también porque... Uh, yo creo que vamos a dejar este segundo capítulo aquí cerca de media horita. Porque fue como un momento fijo en la historia. Y luego ya llegamos allá en el próximo capítulo. Llegamos a la casa de aquel señor allá ribotado. Así que nada chicos, yo sé que si les gustó el video ya pueden dejar un like, un comentario. Y hasta el próximo video chicos. Adiós.